y un grupo de animalistas se marcó diversas partes del cuerpo con hierro como si fueran ganado. La actividad se realizó como símbolo de rechazo a todas las formas de maltrato animal. Natalia, una joven de 24 años, fue una de las personas que decidió hacerse una marca permanente en su antebrazo que de por vida le recordará su ideología en pro de la defensa de la vida de los animales en condiciones dignas. Ponernos por un momento en la situación que pasan las vacas y los terneros de la industria de la leche y colocarnos en su lugar y representar una de las formas de maltrato más comunes que suceden allá y es la marcación con un hierro caliente. El número que ella y otras cinco personas más se marcaron es el 269, que representa un grupo vegano creado en el año 2012 y llamado 269 Life. Esto se remonta a una historia en Israel, en Israel un grupo de activistas entró a una granja de leche y rescató un ternero que después de que lo rescataron notaron que tenía una marquilla que era 269 y este era el número con el que lo identificaban como un objeto, entonces ellos lo rescataron y a partir de ese número crearon un movimiento de liberación animal. Este grupo, más allá de promover el veganismo, nació como un acto de solidaridad por los animales abusados y explotados por la especie humana. El caso en Cali, de los caballos carretilleros, el tema de los animales secuestrados en los circos e incluso el mismo tema de las corridas de toros que para nuestra ciudad en la feria es como la imagen que quieren mostrar al mundo entero, pero nos olvidamos de aquellas víctimas, aquellos que están encerrados en los mataderos que de igual forma son muy crueles a la hora de ejercer ese porqué la ciudadanía los tiene como forma de alimento. En la actualidad, el grupo 269 Life se encuentra presente en 75 ciudades del mundo.